Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón y en esta ocasión quiero presentarles este proyecto con los colores neón y que mejor que trabajar con pintura acrílica neón y esto ustedes lo pueden lucir perfectamente bien en su casa para esta noche de muertos, pero no solo eso, también para navidad, ustedes aquí pueden ver el efecto del rojo, como se ve brillante, a mi me encanta como se ve, como brillan estos colores neón, ustedes en casa que opinan, esta noche buena y este es el proyecto que vamos a realizar el día de hoy, estas botas de duende están increíbles, espero que lo disfruten así como yo, con esta imagen vamos a comenzar, pero vean estos colores, a mi me encantan, no es una linea muy grande de colores neón, es una gama muy, muy corta de colores, aquí esta el rojo, no, si el rosa y el rojo, esta el amarillo y el verde, y aquí esta el rojo, nos faltó el naranja, realmente son seis tonos de colores los que ustedes van a conseguir como colores neón, si yo me pusiera un poco en la mano, pueden observar, como brillaría mi mano, como se ve en mi mano, aquí, lo pueden observar, bien, como brilla mi mano, aquí está, y con esta imagen vamos a dar inicio a nuestro proyecto, que les parece, comenzamos, aquí tienen la diferencia, como se ve con la luz de día y como se ve con los colores neón, para este proyecto, que necesitamos, pintura acrílica neón, un fondo blanco, yo siempre les aconsejo, trabajen sobre el fondo blanco para que el color tan brillante, nos ayude, hoy vamos a hacer estos zapatos, pero les quiero platicar un poco, porque este es el primer video, basado en los 25 años de trayectoria de su servidor, hace muchos años yo no pintaba con pinturas de Coar, de Coar es una marca de pinturas excelente, yo jamás me peleo con las empresas, nos ausentamos para probar nuevos proyectos, pero no dejo de reconocer que son de excelente calidad, así como ustedes disfrutan pintar, yo también disfruto cada día pintar, y pintar diferente y pintar con calidad, para mí la pintura de Coar me abrió muchas puertas en algún momento de mi vida, con esto quiero aclarar, las marcas no me hicieron, nosotros como maestros hacemos las marcas, también fui helping artist de Coar, cada que tomaba un seminario en Estados Unidos, o con diferentes maestras, me daban siempre un pin, hay unos que son de publicidad, estos son algunos de los que pude sacar en esta ocasión, los pin son un reconocimiento que nos dan las empresas, miren, de maestro tengo bastantes, o sea que de Coar, yo duré aproximadamente 15 años pintando con de Coar, si voy a cumplir 25, quiere decir que 10 no estuvo de Coar en mi vida, pero hoy en día no puedo dejar de mencionar, este fue un pin que se hizo para una convención en Estados Unidos, fue un pin que hice, con su pincel en azul, de Coar tenía sus pinceles en azul, su paleta de color, y aquí dice claramente de Coar 2007, fui el primer helping artist de Coar en México, y lo digo con orgullo porque fue mucho trabajo, no fue de a gratis, fue mucho trabajo, después vinieron otras compañeras mías, a quienes admiro y respeto. Todos pintamos y todos somos estilos diferentes. Hoy vamos a pintar como un homenaje a estos 25 años con las pinturas de Coar americana, yo espero que sea de su completo agrado, le mando un saludo a Rosemary Reynolds, que es la coordinadora de Helping Artists, un saludo al presidente de la empresa de Coar, Stan Clifford, también pintaremos con los pinceles Raciel, pinceles Raciel, que son una empresa 100% mexicana, en México pinto con pinceles Raciel, que son de excelente calidad, económicos, y con un filamento excelente para la pincelada. Aquí les dejo los datos de mis compañeros de pinceles Raciel, para que ustedes los contacten directamente y les den mayor información. Ya tenemos los colores neón, ya vieron, ya les presumí algo de mis pines, y así estaremos realizando algunos videos de algunas otras empresas. Este es un homenaje, y para mí es un orgullo pintar en esta ocasión con de Coar. Para comenzar con este proyecto, mi fondo es un color vino, y aquí tengo mi greda, mi greda que va a subir, y aquí vamos a trabajar finas líneas. Ustedes le pueden poner las líneas que ustedes deseen. Si ustedes quieren este diseño, miren aquí ya se las hice más gruesas, para que le avancemos. Si ustedes quieren este diseño, las invito, y los invito para que capturen la imagen de que están suscritas, o suscritos a mi canal, en YouTube, y yo les doy totalmente gratis el diseño. Bien, aquí vamos a trabajar con un verde kelly, o un verde hoja. Vamos a trabajar con mi pincel de filamento de nylon de la marca Raciel, y vamos a poner una línea. Vamos a dar dos capas. Yo estoy trabajando sobre papel, pero ustedes lo pueden trabajar sobre sobre madera, cerámica, vidrio, cartón, unicel. Ustedes imagínense estos grandes en un cuarto con una luz neón, luz negra que le conocen. Para que decoren su hogar. Se les va a ver de esa forma que yo lo hice. Aquí estoy limpiando el pincel para no ensuciarlo mucho. Voy a trabajar con un color citro green o verde cítrico. Voy a costar la marca para que ustedes se memoricen los colores neón. Hay quienes lo conocen como colores neón, colores fluorescentes. Es como ustedes le quieran llamar. Ustedes llegan a las tiendas donde venden cosas de electricidad y díganles que quieren una luz negra. Aquí lo que estoy haciendo es poner el color claro y así voy a poner toda y cada una de las franjas. en la luz. Ya tengo la base del color Citroën Green, que es un DA-235. Y bien, también tengo el Kelly Green, que es el DA-055. Ya tenemos estos colores. Así es que ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a poner el verde neón. Y un poco de amarillo neón. Son colores muy brillantes. Estos colores realmente, si ustedes los ponen directos sobre el blanco, tenemos que dar varias capas, aparte que nos va a lastimar, hay que tener paciencia. O bien, lo pueden poner sobre un color contrastante para que les dé volumen. Estos colores no es una gama muy amplia. Es una gama muy, muy, muy corta. Y el color neón verde es el DHS5. Para que ustedes sepan, es el color verde. El color amarillo es el DHS1. Así es que aquí tienen el amarillo y el verde. Aquí, sobre el verde oscuro, vamos a poner dos capas del color verde. Aquí no van a sufrir porque nada más son dos capas ligeritas. Y les va a brillar perfectamente como vieron en el inicio. A mí me encantan estos colores. Y yo uso mucho el color rojo porque con esto doy volumen. Si ustedes quieren cambiar los tonos, también son los colores mezclables entre sí. Si yo quiero hacer el naranja, que no tengo ahorita, puedo utilizar el color amarillo y el color rojo. Así, vamos a dejar secar. Limpio mi pincel y ponemos de igual manera el color amarillo sobre el verde claro. Me va a dar luz, me va a dar volumen. Ya que terminé, voy a dejar secar perfectamente. Ya secó, vamos a poner una segunda capa. Cualquier comentario, bueno, malo o regular, ustedes me pueden escribir a estudio miguelrincón arroba hotmail.com O bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. Las invito y los invito para que también comenten aquí en la parte de abajo del video que me ayuden a compartir estas técnicas. Estos videos no los guarden para ustedes, ayúdenme a compartirlo. Les gustaría que este canal creciera más. A mí sí me gustaría, es por eso que yo cada semana, martes y viernes, les estoy compartiendo un video con técnicas diferentes o motivos diferentes. Aquí, ya limpié mi pincel, voy a poner el color claro. No solamente nos sirven para decorar. Estos colores no solamente nos sirven para decorar. En Navidad, no solamente nos sirven para decorar. el Día de Muertos, también nos sirven, o Halloween, también, porque también nos sirven para poder trabajar flores. Por los vestidos, sobre todo en Sudamérica, que son Sudamérica, México, Centroamérica, que usamos colores muy brillantes de José K. Mientras, vamos a avanzar en otra parte de mis zapatos. Voy a poner un poco de color blanco y para lo cual aquí vamos a marcar. Aquí vamos a marcar nuestro boceto con nuestra greda. sobre esta parte voy a poner las medias y vamos a poner blanco. Una base de color blanco que quede totalmente en pleno. ¿Cómo fue mi ingreso adecuado hace tantos años? Fue a través de Sandy Abushon. Sandy Abushon fue una gran maestra. En algún momento también les escribí en alguno de mis videos. Les agradecía porque Sandy Abushon tuvo mucho que ver para que yo me enamorara de la pincelada y hoy hacer lo que hacemos y trascender con mi trabajo a través de varios países donde continuamente estoy viajando y donde dicto seminarios. Todos mis seminarios que di hace muchos años todos eran con productos de Coar. Y hasta hoy en día todas algunas de mis alumnas que hoy son mis amigas todavía conservan todo lo que hacíamos lo que pintábamos en tela era excelente con Decoar los medios los falsos acabados es increíble esta marca porque tiene un sinfín de productos y continuamente están haciendo novedades vamos a trabajar con el color rojo rojo fluorescente aquí ya no tuve que poner base porque tengo el color vino vino de base y es el color rojo es un DHS4 así es que ustedes los pueden conseguir en varios países porque bueno Decoar está presente no solamente en México no solamente en los Estados Unidos está presente en varios países de Centro y Sudamérica así como lo está en Europa y Asia y aquí vamos a poner dos capas de igual manera siempre es importante jalar bien el producto para que no se vea rayado son las bondades que tienen estas pinturas yo sé que a ustedes les va a gustar mucho el video en lo que seca quiero agradecer a Valentina y a Sofía que hace tiempo me hicieron llegar este ángel este ángel no sé si se alcanza a ver es un ángel bellísimo que es el ángel del pintor el ángel del artista con su paleta de color sus pinceles gracias Valentina gracias Sofía por enviarme esto este ángel desde Canadá muchas gracias y lo tendré siempre presente y gracias a ustedes por apoyar mi trabajo a lo largo de tantos años decir 25 años es decir decirlos fácil vivirlos a lo largo del tiempo no es tan fácil yo recuerdo hace muchos años cuando yo me inicié en esto yo recuerdo que llegué a una empresa a pedir trabajo y siempre me traían vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nunca me contrataron o sea claro me desesperé hice varios intentos nunca me recibían y cuando me recibieron me dijeron no y varios años después recibo un correo yo ya estaba haciendo programas de televisión que si yo era Miguel Rincón el que había ido a pedir trabajo claro en ese entonces me hice muy amigo de tanta ida y tanta vuelta me hice amigo pues de quien asistí ahí en la oficina y a quien le mando un gran saludo con un gran cariño ella siempre va en mi corazón siempre están conmigo apoyándome ahora ya después de tantos años porque realmente lo que surgió ya no fue el negocio sino fue una gran amistad gracias Mari Márquez gracias a tu familia gracias a tu papá gracias por estar por algo siempre digo que son las cosas siempre hay un porqué y una razón de ser bien aquí ya quedó perfectamente seco voy a limpiar el pincel se ven bonitos los colores ustedes que opinan ahora vamos a trabajar con un Black Forest Green con un Hauser Medium Green el Hauser Medium Green es el DA 132 el Black Forest Green es DA 83 y vamos a hacer técnica de flotado vamos a comenzar con el color oscuro cargo cargo mi pincel descargo siempre voy a ocupar suficiente agua para que mi color se degrade y vamos a poner sobre el verde oscuro vamos a poner un flotado y voy haciendo zig zag perdón ok aquí se nos olvidaba marcar las mitades aquí está la mitad aquí está la mitad y vámonos con esta parte de acá que aquí está la otra mitad ok ya tenemos la mitad cargo descargo y vamos a flotar vamos siempre a marcar a donde va el flotado el Black Forest Green es un color verde muy oscuro así es que para ustedes que apenas se inician es un verde muy oscuro aquí voy poniendo únicamente de lado sobre las franjas oscuras ahora que me estoy acordando lo que no lo que no sé dónde lo tengo guardado ya saben todos guardamos papeles y papeles y papeles y debo de tener la constancia que me dieron como helping artist yo afortunadamente tuve la fortuna de estar dos veces en la planta de Decoar en Stanford en Estados Unidos con el presidente de la empresa aquí hago zig zag aquí vamos a hacerlo del lado contrario aquí en el centro va pegadito y todo es en zig zag aquí ya es a donde le van a dar forma a los mayones ahí terminamos limpio mi pincel hago técnica de flotado con el hauser medium green y aquí de igual manera voy a flotar primero y aquí de igual manera voy a flotar primero con estos productos este es uno podemos hacer otro pero va a ser ahí va a ser a petición de ustedes que les gustaría aprender o que productos les gustaría que usáramos yo siempre estoy abierto a todos los comentarios de ustedes así como este video vienen más y más y más con técnicas nuevas porque hay mucho que celebrar y aquí nuevamente regreso y empiezo a hacer el zig zag voy a mezclar el blanco un DEA DEA01 Titanium White con un poco de verde brillante verde el verde cítrico es muy poquito no es mucho y le vamos a poner luz a la mitad vamos a flotar por ambos lados y vamos a flotar miren aquí aquí lo junto para que se vea una franja en el centro para dar la luz que requieren estos mayones blanco verde cítrico un poquito y aquí vamos a flotar de lado contrario hacemos exactamente lo mismo que hay exceso de pintura perfecto aquí únicamente con el pincel húmedo retiro el exceso y ya queda todo en el centro vamos a trabajar con el color neón el azul aquí requerimos muy poco y es un dhs06 azul eléctrico cargo en una esquina descargo descargo y vamos a flotar la parte de los costados la parte del centro de mis botas es importante que siempre que flotemos lo hagamos cargando el pincel con muy poca pintura podemos repasar hasta dos veces si ustedes quieren pero siempre es importante que vayamos degradando suavemente ya tengo mi bota ya tengo mis calcetines lo voy a ladear un poco para que mi mano no les tape y aquí voy a ocupar un poco de naptor red un da 104 y voy a ocupar el da067 ebony lab black aquí cargo un poco de negro descargo mi paleta tomo un poco de color rojo es muy poca la pintura que ocupamos si ustedes observan realmente no es tanta aquí vamos a flotar esta parte de la bota para crear la sombra que me dan los calcetines ok que está muy marcada mi 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 flotado con el pincel con un pincel suave voy flotando y desgasto y de esta manera se cubre un poco es lo que vamos a poner hasta el momento de sombra porque vamos a trabajar con el oro emperador no requerimos mucho el oro emperador es el da263 es un oro maravilloso que tiene tecoar y aquí con el pincel liner recuerden estoy trabajando con pinceles de la marca raciel empresa 100% mexicana y aquí voy a hacer conjunto de pincelada de coma de mayor a menor sé que a ustedes les va a gustar trabajamos de una manera muy diferente los conjuntos de coma la coma como es de las pinceladas más básicas ustedes pueden crear lo que ustedes menos se imaginan y de esta forma vamos dando más vida y más alegría a nuestro trabajo las invito y los invito para que nos ayuden a compartir nuestros videos a través de sus redes sociales para que más gente conozca nuestro trabajo que ustedes le den like que comenten también aquí en la parte de abajo de este video y si estás suscrito pero no le diste clic en la campanita te invito para que lo hagas ya que muchas veces y nos han reportado de que youtube no les notifica cada que subimos un video o cada que hacemos una transmisión en vivo te invito para que le des clic en la campanita y que realmente nos sigas en cada uno de nuestros videos todos los días martes y viernes estamos compartiendo un video para ti en ocasiones los días domingo subo algunos videos con contenido cultural con recorridos o también con técnicas de manualidades así es que te invito para que le des clic que estés al pendiente y gracias a quienes se han suscrito gracias por ese apoyo que nos dan siempre aquí con puntos de coma aquí también les dejo mis redes sociales estudio miguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista en twitter me encuentran como arroba miguelrincón h o bien en instagram como miguelrincón artista aquí ya terminamos vamos a dejar secar perfectamente bien aquí ya secó y ahora lo que voy a hacer es trabajar con mi pincel mi pincel raciel un pincel mediano de la serie 570 y voy a cargar un poco de color negro con suficiente agua un poco de color rojo de igual manera sobre el negro lo que hicimos hace un rato para sombrear esto fue lo que hicimos para sombrear y aquí lo que vamos a hacer es flotar la parte de la bota la unión la unión de las botas la y la unión y la unión es importante crear esta sombra para marcar las divisiones también vamos a poner un poco de sombra en la punta dejamos secar perfectamente mientras trabajaremos con el pincel delineador y el color negro el color negro hay que diluirlo siempre con un poco de agua siempre hay que diluirlo con un poco de agua y aquí las medias las vamos a perfilar yo espero que ahí se esté viendo bien ok perfecto ahí y vamos a perfilar perfectamente bien en los costados y la parte y la parte de aquí del centro el color negro y la parte de aquí delineador y la parte de aquí delineador y la parte de aquí delineador que salga que salga entre color y color no se trata que delineamos todo porque si no vamos a pasar sobre la luz que ya está marcada y la parte de aquí delineador 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 y la parte delineador La parte de los mayones, la parte de los calcetines, de la parte baja, no son calcetines, la parte baja del mayón y con las botas. Bueno, aquí con el pincel, nuevamente el pincel mediano, cargo en color negro, recuerden es el DA067 Ebony La Black, en español color negro. Y aquí vamos a flotar esta parte de abajo de mi bota para que el zapato no se vea flotando. Ya lo tenemos aquí, lo vamos a dejar secar. Y ahora se viene lo último, el último toque. Aquí tengo unos cascabeles. En la muestra original tengo los cascabeles en color dorado. Para que le cambiemos y que ustedes vean todo diferente, ¿les parece bien? Vamos a poner unos cascabeles en verde. O se pierden, que los podemos poner también en rosa. En rosa se verían bonitos. Porque el rojo aquí se me perdería por el fondo. Pero yo creo que, o el fucsia, vamos a probar, vamos a ver. Yo creo que el fucsia se los podemos poner. Y se van a ver muy, muy lindos. Usando un poco de silicón, silicón líquido. Ponemos el cascabel en la punta. Y así es como yo me despido. Vamos a quitar la paleta de color. Vamos a quitar los pinceles para poderles mostrar lo que nos hace falta. Recuerden que trabajamos con las pinturas de coar con metálicos, acrílicos y neón. Todos son acrílicos excepto el metálico, pero nos sirve para lo mismo. Ok. Así es que ustedes pueden elegir los colores. Vamos a volver a poner la luz. Gracias a Rosemary Reynolds, coordinadora de los Helping Artists de Coart. Y al presidente de la empresa, Stan Clifford, por crear productos novedosos para las artes y las manualidades. Yo espero que este proyecto haya sido de su completo agrado. Se despide su amigo Miguel Rincón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!